Hola hermoso Hola hermosa ¿Qué tal? Yo soy Elvira Pero tú puedes llamarme El Y este video es para ti Para ti Para ti Para ti Hola mi hermosura Hoy en este video tan relajante Estoy aquí para ayudarte a dormir y a relajar como siempre Y como puedes ver hoy He vuelto con mis y nuestros queridísimos micrófonos Los gemelos Los he extrañado un montón Y hoy quería grabar un video con ellos Así que aquí estoy Ponte auriculares para escuchar mejor el audio de este video Porque es de oído Y empezamos Primero que nada Hermosura mía No te olvides de dar me gusta a este video Es gratis Y me va a ayudar un montón Mil gracias El primer sonido que voy a hacer hoy Es este Tocando los micrófonos con esos antipops tan lindos Y el sonido que parece al masaje de cabeza El primer sonido que me gustaba No me hubiera Claro Un día Un día Un día Un día Tocando los micrófonos Un día Un día ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la pantalla! 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 Mira que lindo, mira que lindo, mira que lindo Acá adentro hay mentina Como se dice mentina en español Mentina en italiano son aquellas caramelitas Caramelitos chiquititos de menta Y me encanta como el color de este objeto queda también con mi t-shirt Y con la luz de este video Siempre me olvido el nombre de la ropa en español Este que tengo es un jersey Perdóname si me equivoco, ya sabes Y para quien lo sabe Yo no soy española, soy italiana Ahora que lo pienso me encantaría Estudiar bien El nombre de la ropa En español Aunque porque quiero hacer Un video No te digo Que Donde necesito saber Los nombres de la ropa Spoiler Por favor Por favor, Milaghi Me encanta Me encanta Es una pequeña pochette Con este... Por favor Se ve tan lindo A mi me encantan los videos de... Oito, oito Oreja, oreja Me relaja como fondo FONDO Y... Te voy a decir algo más He pensado Mi hermosura He pensado Tengo el deseo, la verdad De comprar otros micrófonos Para... Ampliar La calidad de mis videos Para ti Y tengo la intención De comprar en particular Dos tipos de micrófonos Y te voy a decir cuáles son Los primeros que me... Que me encantan No me gustan, me encantan Son dos micrófonos binaurales Eh... Como micrófonos Lavalier Solo que son binaurales Si no me equivoco Se llaman PP1 Y quiero comprar estos micrófonos Para hacer videos muy particulares Y... Es mi deseo Y los otros micrófonos Que quiero comprar Me encantan Y son los RUD Solo que son los RUD Más chiquititos que estos dos Son los RUD NT5 Estos, los gemelos Son los RUD NT1A Son los RUD NT1A Y estos que tenemos Son micrófonos especialmente Para la voz De hecho Tienen un audio muy limpio Mientras Los que quiero comprar Los NT5 Son... Son... Si no me equivoco Son... Especialmente Para grabar Sonidos Y música Básicamente Los micrófonos Básicamente Y otra cosa que me encantaría comprar Porque los necesito La verdad Mucho Son las luces Necesito efectivamente luces diferentes Porque me encantaría poder grabar en Otros lugares también, en otros espacios Porque tengo muchos proyectos Y necesito luces grandes Que es donde yo grabo Básicamente no tengo espacio para tener luces grandes Pero si quiero grabar en otros lugares Necesito luces altas Espero poder comprar todo esto pronto Y el último objeto sonido que tengo hoy para ti es Algo que amo a duro Y te lo quiero enseñar ¡Tada! Es un peluche, como puede ser, del zorro la volpe El zorro, de mi libro favorito El principito Quien me sigue sabe que es mi libro favorito Y que mi personaje favorito es el zorro Me encanta este peluche Y si quieres saber más Este ha sido uno de mis regalos de cumpleaños Mi cumpleaños ha sido en septiembre Me encanta Y lo tengo cerca mío En el escritorio El zorro El zorro para mí es mi personaje favorito Porque para mí representa mucho en el libro Si no has leído el libro Te invito a hacerlo Porque es maravilloso Le petit prince Le petit prince Prince, prince Prince, prince, prince El francés es un idioma tan interesante Quiero hacer un video hablando varios idiomas Lo voy a hacer Seguramente Quiero hablar muchos idiomas en este video No sé la verdad Si este peluche se tiene que quitar de la caja No sé Pero yo lo quiero en la caja Porque la caja me encanta Ahora que lo leo La marca de este peluche Es española Dice que viene de Barcelona Que lindo Bueno, mi hermosura Este video tan relajante Aquí se acaba Espero que este video Y los sonidos que he elegido para ti hoy Te hayan gustado y relajado Lo espero con todo mi corazón Como siempre Mil gracias por ver este video Mil gracias por cada comentario y mensaje Y por todo tu apoyo Mil gracias por ser tan especial para mí Y mil gracias por ser mi hermosura La hermosura de él Yo te mando un beso muy grande Y nos vemos en el próximo, 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 próximo Video Bye, bye